En estas fiestas patria, Marinera para Todos les trae un programa. Desde las instalaciones de Tierra Valdía, presentamos al primer campeón laureado Hugo Romero. Siempre es hermoso recordar uno de los momentos más importantes de tu vida. Y para mí la marinera es parte literal de mi vida, es casi mi oxígeno. Y yo aprendí a bailar marinera porque me enamoré de la marinera en una oportunidad, digamos, de destino. Mi papá militar le dice a mi mamá, vámonos al norte en el carro manejando y trepen a los chicos al carro. Llegamos a Trujillo y está el concurso de marinera. Mi mamá quiso entrar al concurso. Vimos el concurso. Al principio no me llamaba mucho la atención porque no le prestaba la atención de vida. La música sí me llamaba, me encantaba. Miraba, decía, ah, qué bonito sí nomás. Pero ya como se iba acercando a la final y veía a los bailarines, decía, ah, eso está chévere. Y el ambiente, el concurso era algo impactante. Y la casualidad es de que ese año justo se presentaban en Juveniles Verónica Pujazón y Renato de Nadiez. Y fue algo fantástico, pues, algo nunca antes visto y creo que ni se volverá a ver. Es mi experiencia yo como bailarín. Lo que vi con Renato de Nadiez y Verónica era realmente inspirador. Y ahí fue donde me enamoré de la marinera. Regresé a Lima inmediatamente y me puse a practicar marinera. Mi mamá ya practicaba, entonces me encaminó por ahí. Yo tenía 12 para 13 años. 12 para 13 años, sí. Claro, mi primera profesora fue Cecilia Martínez. Cecilia Martínez, una chica emprendedora que se dedicaba a dar clases de marinera en un gimnasio en la avenida de aviación. Mi mamá aprendía ahí. Es por ella que mi mamá dice, hay que parar en Trujillo porque mi profesora me ha dicho que hay marinera. Regresando a Lima, obviamente, le hicieron unos pasitos a Hugo y ahí empezó el tema. Cecilia a la vez era alumna del gran profesor Gamaliel Vargas, el director de la Academia Chincha. Y de ahí han salido varios campeones nacionales. Oscar Torres, Carmen María Toche, Marisa Jate, Marco Oliva. Y bailarines históricos como Yanilú Pérez. Bueno, en mi época ellos eran tops, 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 tops. Y llegué a la Academia y creo que ese profesor fue el que me dio el sentido de la marinera un poquito más estilizado. Sin tener que ser tan pegado a la letra, sino dejándose llevar más por la música, por la rítmica y por la personalidad y el estilo. Tirando por el lado español, obviamente yo no lo hago por ese lado, pero él sí se inclinaba por ese lado. Entonces me abrió un poquito la mente artísticamente hablando. Para mí esto no es fingera, o sea, para mí la marinera me transmite alegría. Y eso yo se los digo a mis alumnos. No rías porque tienes que reír. Ríes, ríes en la marinera o sonríes en la marinera porque la marinera es un baile de jarana, un baile divertido, es un baile alegre. Segundo, porque es un baile de enamoramiento. Entonces si tú quieres conquistar a una chica y te vas a poner con cara y piedra, lo más probable es que o tienes una pintaza que no importa, lo cual no es mi caso, o lo segundo, eres coqueto, ¿no? Y la coquetería, la simpatía, te llega a conquistar a la chica cuando tú estás conquistando. Igual son las chicas o los chicos, por favor, son coquetos. Entonces ese jueguito me siempre lo tuve en claro. Para mí siempre la marinera la vi como un arte, como una forma de expresión de alegría y enamoramiento. Siempre, desde la primera vez, mi inspiración fue Renato y Verónica. Entonces, a la hora que ya empecé a bailar, a dedicarme ya a bailar, nunca dejé de ser sonriente porque me nacía, me vacilaba con la música, me acuerdo que me encantaba la deera. Sonaba la deera, era como una inyección de adrenalina y alegría a la vena. Y entonces siempre lo tomé por ese lado. Te repito, ¿no? Para mí es importante que tomen la marinera como es. La marinera es un baile y bailar es divertido. Y la marinera es un baile cualquiera que tiene características. Y sus características son clarísimas. Alegría, elegancia, coquetería, picardía, jarana, salero. Por lo tanto, los bailarines deberían tener las características de lo que dice el baile, ¿no? Si tú ves un bailarín de tango, vas a ver que bailarín baila serio, pegado a la mujer, es algo más sexual el tango. Por su característica. Porque si ves a un bailarín de tango, bailando, vacilándose encima, dices, eso no es tango. Bueno, la inversa para mí es la marinera, ¿no? La marinera es alegre y por lo tanto los bailarines tienen que ser coquetos y alegres. Y esa historia es muy bonita y muy afortunada, no lo va a negar. Yo empecé bailando acá en Lima y por cuestiones del destino, digamos que empecé, llegué a Trujillo y en abril me metí a aprender a bailar marinera. En julio fue mi primer concurso, en el concurso del grupo Acuario, concurso grande que era parejo con Trujillo. Nunca igual, pero vamos, era grande acá en Lima, ¿no? Y participé en la categoría de adulto siendo, entre comillas, junior. No existía la categoría junior en ese momento, pero vamos, me presenté en adulto. Porque en esa época se permitía jalar. Y me considero una pareja, una chica que bailaba también conmigo, practicaba conmigo, Luisa Ló. Y ella también bailaba. Y vamos adulto, vamos, está en nuestro primer concurso. Y en el primer concurso quedé en la final. Siendo un mocoso. Y quedé en la final. Fue una inyección anímica increíble. Mis papás también se dieron cuenta que tenían las actitudes, que me gustaba, me apoyaron bastante. Y ahí nomás pasé a la Academia Gamaliel. Mi siguiente concurso, después de ese escuario, ahí en el mismo año, me presenté en Chancay. No me fue bien. Fue ya en mi categoría. Y ahí nomás me presenté en enero en Trujillo. Y quedé en cuarto lugar. No, 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 la chica era adulto. Ya en Trujillo tenía que bailar en juvenil. Y me presenté con una chica, Vanessa Larcón se llamaba. Y quedé en cuarto lugar. Tenía meses bailando, madre y negra. Y quedé en cuarto lugar. Y es que todo el mundo me arreglaba acá y decía, lo que pasa, que es tu sonrisa, brother, que eres alegre. Y la señora me decía, qué lindo, bailes, ¿quieres? Y todo el mundo, yo se me iba a bailar y me recibían con sonrisas. Porque lo que transmitía era alegría. Entonces yo decía, esto funciona bien. ¿Me entienden, no? Y bueno, el primer Trujillo obviamente con cuarto lugar era algo increíble. Y coincidió que a mi papá como militar lo cambian a Trujillo. Entonces yo me quedé en Trujillo. Ya no regresé a Lima. Y me metí a la academia de Pocho Gutiérrez. Que estaba a cuatro cuadras de la vía militar donde yo vivía. Pocho Gutiérrez es un campeón nacional de Trujillo. Y comenzamos los ensayos. Y en esa época habían concursos todos los fines de semana. Bueno, ahora también creo, ¿no? Bueno, la pandemia me frenó, pero todos los fines de semana. Que en Poroto, que en Paiján, que... Y todos los fines de semana. Y concursaba y en todos ganaba. Créemelo, que no sea un arrogante. Pero ganaba en todo. Ya me odiaba. Decía, ¿para qué eres? Y ganaba en todo. Entonces, me hice, me hice... Yo mismo me fui construyendo una seguridad personal. Creí como artista, ¿no? Como bailarín. En el siguiente Trujillo no me fui bien. No me fui bien. Llegué a la final, pero no me fui bien. Porque, bueno, así es la vida, ¿no? No sé si empezaron a... Pero todavía era un desconocido. Porque en ese tiempo no había YouTube. Si tú veías un video, era a través de un Betamax, un VHS. O sea, no había otra forma. Entonces, yo era uno de... Un bailarín de Trujillo que me presenté en Trujillo con una chica de Lima y pasé desapercibido. Pero el siguiente año, ya el siguiente año, seguí concursando, seguí ganando. Y se vino el primer concurso, el primer concurso interescolar de marinera en Trujillo, en el regional. Y yo gané en ese concurso. Y fue un super baile. La gente le encantó. Y la directora regional de educación me dice, tienes que ir a competir a Lima, al interescolar nacional, a representar Trujillo. Yo, ¿en serio? Y yo me sentía lo máximo. Llegué a Lima, al Corregio María Reina, ya con un nivel, creo ya, con una seguridad total. Creo que ya marcaba la diferencia en el baile. Y cuando llegué al concurso, lo gané. Ese fue mi vitrina. Todo el mundo lo pones. Y me dijeron, ¿y este chico, lo de dónde salió? Es que es así. O en ese tiempo era así. No existía otra forma de ver a los bailarines. Ahora con YouTube ves a todo el mundo. Pero en ese tiempo, no. Entonces me vieron bailar en el concurso. Y era que llamaban a mi mamá. Señora, que baila con mi hija. Señora, que baila con mi hija. Con mi luna. Y yo me sentía de verdad. Me sentía, pero lo máximo. Y decía, claro, es chévere. Es una parte bonita. Por eso digo, que no es un arrogante. Es una experiencia que la extraño. La extraño. Ahora que ya en el concurso, la extraño. Es bonito. Y nada, y así fue que ese año me ven bailar en María Reina. Me parejo con Ana María Valareso. Y en enero del siguiente año, o sea, en el 91, soy campeón nacional, el juvenil de Trujillo. De ahí ya me entrego campeonato en el 92. Y dejo en la marinera. Me pongo a estudiar. Viajé. ¿Cuánto tiempo? Ocho años. ¿Cuánto tiempo? Ocho años dejé de bailar. Tanto así que cuando yo regreso a la marinera, bailo en adulto. Mi primer adulto en Trujillo con Caterina Ariadze. Y quedé en segundo lugar. En mi primer Trujillo de adulto en segundo lugar. Merecidamente. Merecidamente. No te voy a decir que no. Merecidamente ¿por qué? Porque no estaba preparado. Mi físico no era el mismo. De verdad. No me daban las piernas. En Zapateo no me daban las piernas. Y se definía con la ciudad de Trujillo. Así estaba muerto. Muerto. Entonces tú sabes que para competir necesitas tener un buen estado físico para estas ocasiones. Entonces nada. Que el segundo obviamente tú quieres ganar. Pero me dio la oportunidad de que el siguiente año ya me emparejo con Rocío Coyantes. Concibo el primer campeón de adultos en el 2001. O sea exactamente 10 años después de haber conseguido el juvenil. Y de ahí ya vinieron la consecutiva de campeón de campeones. Campeón de campeones 1, campeón de campeones 2. Y en el 2006 campeón de campeones 3. Lo cual te hace ganador. Habló Laureles y fue obviamente uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Yo le puse el objetivo. Dije en principio. Sí, sí. Mi objetivo era ser el primer campeón laureado. Y no era el único que peleaba por ser el primer campeón laureado. Atrás de eso estaba Mari Carmen, Alfredo y Natale. Estaba Jock, Sanmilaro López, Verónica Pocasó, Fabrizio Varela. Hay muchos campeones que estaban atrás por de los Laureles. Pero creo que me entregué tanto a la marinera definitivamente. También hay un factor fortuna. Y tuve aparte la dicha de haberme emparejado con dos supercampeonas. Tanto Rocío Goyantes como Suelen Abraujo. Si no hubiese sido por ellas, por esa capacidad de concentrarnos, de amalgamar nuestro baile de tal manera que guste el jurado. No se ha podido conseguirlo. Así que fue bonita la historia porque trae en el camino un montón de rivalidades. Tú sabes, entre los campeones tenemos rivalidades. Sí, la competencia es así. Todos queremos ganar. Entonces, yo entregué título en 2006. En una categoría regular, tú entregas tu título y no puedes concursar. ¿Por qué estás entregando tu título? Pero en campeón de campeones, en esa época, no había ninguna norma. ¿Por qué es campeón de campeones? Pues no hay una edad de por medio. Concurso solamente si eres campeón. Entonces, yo me averigué y dije, ¿puedo concursar? ¿Puedo entregar, perdón? Y después concursar. Me dijeron, bueno, la verdad no dicen que no. ¿En serio puedo? Sí. No le digas a nadie. Y nadie sabía, todo el mundo pensaba, realmente, de verdad, todo el mundo pensaba que yo entregaba mi título y me iba para la tribuna. Y cuando vieron que entregué el título con Mónica Grau, porque justo Rocio Collantes estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo, pero yo entregué mi título y me estaban poniendo después el número en la espalda y dicen, ¿qué pasa acá? ¿Y qué pasa? Que no se podía, o sea, no estaba mal. Sí se podía hacer eso. Y competí, primer año que tocaban La Centenaria, marinera del Banco del Crédito. Menos mal que era corta. Pero no, no, menos mal que era corta. Así que, ¿te imaginas? Yo bailé mi entrega de título de campeón de campeones, que me acompañó... Claro, me acompañó Mónica Grau. Y bien mandado, bailé todavía a Don Guillermo, ¿no? Como bueno, como bueno. Y ahí me pasó, me pasó a concursar con Centenaria, por más pequeña que sea, la adrenalina, más la energía que le metes, pues te agota, ¿no? Y yo le metí todo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, siempre el que mejor bailaba, o sea, el puntaje mayor ya era campeón. No había final de campeón de campeones, primero, no, 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 no. El que tenía el mejor puntaje ya era campeón de campeones. Entonces, siempre, hasta ese año, oye, bailo, estaba muerto, la boca seca, me daban agua y ni con eso pasaba. No podía ni respirar bien, la adrenalina y todo lo demás hace que, pues tú te pongas seco. Así, nosotros lo llamamos seco, se te seca hasta la boca, ¿no? Y en eso llaman, este, hay triple empate. Y yo, what? Triple empate, todavía mi corazón estaba palpitando a mil, mi respiración estaba acelerada y escucho, parejas, uno, dos y tres, por decirlo, un número de números. Seguro, y dijeron mi número y dije, vamos, Dios, suele. Ya no sé, ¿tú crees que pueda bailar sola? Le digo, vamos, bueno, dije, sí, vamos a morir, vamos a morir en la cancha. Y me fui, pues, a bailar y di todo lo que pude dar. Dije, acá, aunque tú no me termines tan tan tirado del piso. Y, este, y fui monstruo porque, como es, ¿no? Bailamos las parejas. Yo recuerdo claramente que yo me quedé en la misma posición donde, cuando sales, justo para salir a bailar, Maricarmen con Alfredo estaban hacia la derecha y Verónica Pujazón con Fabricio Varela estaban en el túnel. Nos separamos, deberíamos estar unidos, ¿no? Ahora nos unen, ¿no? Para el resultado final. Pero estábamos separados. Es una categoría diferente. Es la categoría campeón de campeones. Hay mucho, mucho... Sí, es verdad que sí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estábamos ahí, yo estaba agotado, ya decía, que venga lo que venga. Y en eso veo que uno de los periodistas se viene corriendo, el reportero de Panamericana, el corresponsal de Trujillo, viene corriendo hacia donde estaba Suelen y nos dice, Colorado, ya ganaste. Y yo le digo, no te juegues así. Y no me ilusiones. No, ya ganaste, bro, y ahorita, ahorita viene. Y en eso vienen todos los periodistas, ya se pasan la voz entre ellos, ¿no? Y hacen un círculo, una media luna gigantesca llena de... Alrededor nuestro, nadie más. Y veía que al lado de... Para mi lado derecho, donde estaba Maricarmen y Juan Alfredo, no tenía ningún reportero. Y obviamente adentro del túnel tampoco, no había nadie. Y ya, 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 era obvio que ellos ya sabían quién ganador, pero tú siempre dices, y si se han equivocado, y si han leído mal, y si solamente no han seguido al otro, no, hasta no escucharte, ¿no? Y ahí dicen, ganador, campeón de campeones, la pareja tal, ya fue un tema, pero explosivo. En realidad, es un momento inolvidable. Cuando dicen tu número, dices, no lo puedo creer. Me había acodeado con dos campeones de lujo. Los otros campeones que concursaron también eran de lujo, los que no pasaron en la final. Creo que un regalo merecido a la entrega y a la pasión que le dediqué a la Marina Norteña desde que la conocí. Sí, lo pensé. Después de haberme laboreado, obviamente los concursos no te decían nada, yo he participado con Verónica Pujazón, un sueño cumplido para mí, un sueño cumplido, y Miraflores. Y ganamos Señor, y bailamos, y ganamos Campeón de Campeones. Y después bailé con Mónica Graos también, en Campeón de Campeones de Fray Macías, un concurso que hacía el Colegio Fray Macías. O sea, he concursado después de ser Campeón de Campeones. Pero también me puse en la posición que dije, si me voy a poner a competir, no voy a entregarme a lo que me toca hacer ahora, que es transmitirle a mis alumnos lo que es bailar la marinera como yo pienso. Bailar un baile tan rico, tan delicioso, tan sabroso que es la marinera norteña, de la forma correcta como creo yo que se tiene que bailar. Con alegría, con elegancia, como lo hemos hablado hace unos minutos. Entonces, me dije, voy a dejar de competir, no hay que ser ambicioso, hay mucha gente que quiere concursar y también ganar. Dio un paso al costado en lo que es competencia para mí, y lo dediqué íntegramente a mis alumnos, y comenzar a cosechar Campeones. Luciana Aranda con Erick Herrera, Jonathan Pacheco con Sofía Dávila, y así, María Marta Reverte con Boris Saavedra. En Campeones de Campeones preparé a Coqui Beteta con Verónica Pujazón. O sea, hay fruto también como profesor, como maestro también tienes frutos, ¿no? Y es algo hermoso eso, porque ya no es tú nada más, sino has compartido tu experiencia, has compartido tus conocimientos con otras personas, lo han asimilado, y la marinera se mantiene ahí. Sí, claro. Yo empecé a enseñar desde que gané, o perdón, quedé en segundo lugar en adulto. O sea, la gente de Trujillo me vio bailar, y al toque averiguaron, y me tocó en la puerta de mi casa, ¿puedes darle a mi hijo? Y dios, ¿y dónde hice academia? No, que te vi bailar, vela lindo, y así empecé. ¿Y quién crees que fue uno de los primeros alumnos cero, cero, que no sabía nada? Jonathan Pacheco. Jonathan Pacheco fue uno de los chiquitos que fue a mi casa a pedirme ayuda, y yo, te digo honestamente, yo no sabía enseñar. Unas cosas es saber bailar, y otras cosas es saber enseñar. Y te digo, 100% de los años, desde que empecé a enseñar, y sigo aprendiendo métodos y formas distintas para llegar a los alumnos. La metodología se va ajustando a la época, y a la forma de pensar de los bailarines. Entonces, tanto el alumno como los maestros desarrollamos distintas formas para llegar. Entonces, es una experiencia paralela, hermosa, hermosa, muy bonita. A ver, empecé con la academia, empecé a enseñar, después formé la academia Hugo Romero, nada más. Eso fue la primera academia, academia con la que yo empecé. Una academia grande, introgido, grande, bien grande, inclusive, creo, yo, si no me equivoco, a ver, ustedes de repente me ayudan con eso, pero, si no me equivoco, éramos la única academia que cogíamos dos tendidos. Ahí en el túnel, dos, después nos convertimos en uno, nada más. Pero un año, tuvimos dos tendidos. era algo, era trinchera norte. ¿Me entiendes, no? Después, me vine a vivir a Lima, y junto con Marta Wong y Mirta Guevara, dos campeones nacionales también, Marta es campeona de adultos y campeones, y Mirta campeona de máster, decidimos hacer algo diferente. Y ahí nace Hugo Romero Marínez, y más, una escuela integral, completa, con una infraestructura total, todos los salones monitoreados, aire acondicionado, duchas, agua caliente, agua fría, vigilancia. Era la academia soñada. Lamentablemente, pues siempre hay, es difícil llevar un negocio tan grande, y más con la marinera. Creo que no era el momento, no era el momento, no se ve el momento, y bueno, uno aprende igual de algunas, de las caídas que tiene, ¿no? La marinera no ha terminado. Hugo Romero Marínez, terminó su ciclo, ahora somos escuela Hugo Romero, y seguimos por la misma dirección, tratando de que la marinera se mantenga, se cuide, como baile tradicional, y que no se vea como un deporte, porque parece un deporte porque sudas, pero no lo es, es un baile, y es un baile riquísimo y divertido, que es algo que los chicos, los jóvenes, tienen que aprender a verlo de esa forma, porque de lo contrario, vamos a comenzar a verlo como un deporte, y vamos a conversar, vamos a convertirnos más en atletas, que en bailarines, y por ahí va el camino hoy en día, la misma mentalidad de los jóvenes es, no, tengo que estar bien, está bien, físicamente tienes que estar bien, pero el baile y la marinera no está basado en quién zapatea más, o quién lo hace más rápido, es quién baila más bonito, quién tiene más claro lo que es la marinera, en todo su concepto técnico, artístico, y musical, entonces la escuela está siempre apuntando en la misma dirección, en cuidar que la marinera no se pierda, que no muera en el tiempo, si es verdad, lo analizo siempre, y veo bailarines, los veo, los veo, y los digo, espérate, ¿qué estás tratando de hacer conmigo? no me trate de impresionar, no va a funcionar con eso, yo quiero ver marinera, entonces se quedan como medio desconcertados, pero si estoy haciendo, es que su mente está eso, lo estoy haciendo bien, porque vamos, estoy zapateando arte, estoy haciendo un montón de pasos, pero acá, ¿y la música? o sea, no te siento con la música, no te siento que estás bailando dulce y bonita, no te siento que estás bailando sacachispa, no te siento que estás bailando nadie como tú, no te siento, te siento que te mueves, bien, sí, perfecto, pero no te siento en la música, y segundo, no veo las características de la marinera en tu baile, o sea, te veo fuerte, pero no te veo elegante, y la marinera es elegante, te veo que zapateas un montón, pero no zapateas con la música, y cuando zapateas un montón, pierdes la expresión, o sea, mantener, mantener la técnica, el arte y la musicalización al mismo tiempo, no hay nada fácil, ¿no? amor de marinera, amor de marinera es una obra teatro musical, al estilo Broadway, al estilo, al estilo musicales conocidos como Gris, Mamma Mía, ¿no? en donde hay una historia, hay un guión, los chicos actúan, cantan, bailan, y tras todo esto hay una producción escénica fantástica, esa es la palabra, fantástica de fantasía, como comentábamos, hace un momento, tuve la fortuna, de cruzarme en el camino, con un gran campeón nacional de marinera, Juan Carlos Rubismo, conocido como Conejo, el cual, conmigo hicimos, un match, alucinante, desde que comenzamos a cruzar ideas, era algo, yo decía, y si hacemos esto, y él me decía, que paja, pero que pasa si le decimos eso, mejor, ¿no? Tengo otra, y si aparte le sumamos esto, y era, cada vez que nos reunimos, era un tema, que fluía, y fluía, y fluía, Amor de Marinera, como te comenté hace poco, nació con un piloto muy pequeño, en un bar, en un centro de convenciones, en Pueblo Libre, que tú fuiste, y en el año siguiente, nos presentamos en el Teatro Santa Úrsula, que fue algo también fantástico, enriquecimos el guión, y el guión fue más profesional, enriquecimos las coreografías, obviamente estábamos en un escenario más grande, una escenografía mucho más, más teatral, y eso nos dijo, no, esto va, la gente se emocionaba, se paraba, aplaudía, lloraba de emoción, porque te acuerdas, el final es bien patriótico, ¿no? y al final, al juntarnos con Conejo, conseguimos tener fecha, en el Gran Teatro Municipal de Lima, y armamos una producción, nunca antes vista, en el Perú, y muy posible en Sudamérica, como te dije, muchos dirían, que es exagerado, por favor, no estás a poder comparar con Broadway, señores, el día que lo vean, me van a decir, tenías razón, la marinera es un baile, tan hermoso, que merece estar en escenarios, grandes, de nivel, de alto nivel, de verdad, está a esa altura, y amor de marinera, caló en los corazones de las personas, que fueron a verlo, tanto así que mucha gente repitió, el piloto, y volvió a verla la segunda vez, entonces, eso es una señal, de que la marinera, puede llegar a grandes escenarios, como ha llegado el tango, como ha llegado el flamenco, como ha llegado espectáculos mexicanos, pero en esta oportunidad, la marinera, vista por el lado, de una obra, teatro musical, es una historia, muy simpática, muy alegre, muy coqueta, muy criolla, te empapa de patriotismo, pero a la vez, tú dices, pero eso sirve para los peruanos, pero a la vez, está la belleza, de la marinera, con bailes individuales, y bailes también coreográficos, súmale, a la locura, y te digo locura, y demencia, porque así llamábamos, a Juan Carlos, al conejo, que decían locura, y a mí decían, el demente, porque juntábamos nuestras ideas, y juntan las ideas, de conejo, con sus proyecciones, en 3D, había, digamos, grabado, algunas escenas, en croma, ustedes deben saber, lo que es croma, para darle efectos, en las pantallas, ya te vas a pasar, te imaginas lo, ya te imaginas lo que habíamos creado, todo quedó pendiente, a una semana, del estreno, todo listo, la parrilla de luces, que teníamos, en el teatro municipal, era una parrilla de luces, que habíamos diseñado, para las partes de baile, la parte de teatro, iban a ser, iluminación teatral, así todo, bien bacán, pero la parte que empezaba el baile, tenía que verse, show, tenía que verse algo, explotar, o sea, las personas que por ahí, han tenido la fortuna, de irse, a ver un show, en Las Vegas, del Circo de Soleil, van a saber, más o menos, de qué me refiero, cuando tú le pones, calidad de iluminación, es otra en otra, cuando tú le pones, calidad de sonido, y cuando tienes, músicos, de primer nivel, en dirección, y todo, o sea, tú vas a tener, un producto, realmente bueno, y eso es lo que, iba a ser, Amor de Marinera, se va a dar, tenga paciencia, que para hacer COVID, en algún momento va a pasar, y vamos a llevar a cabo, Amor de Marinera, sin lugar a dudas, y créanme, que todos los peruanos, se van a sentir, orgullosos, de tener un espectáculo, tan lindo, como Amor de Marinera, no solamente, aquí en el Perú, estoy convencido, en el mundo, estoy convencido, en el mundo, se van a acordar, se van a acordar. Bueno, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, pero créeme, que fue, fue, una opción válida, al principio, yo no creía, en la virtualidad, en la clase virtual, decía, no, no va a funcionar, pero obviamente, no había otra opción, había, había que dar, aceptar la situación, y comenzar a trabajar, entonces, de a pocos, comencé a pasar la voz a alumnos, me querían ensayar, arrimé los sillones de mi sala, y puse mi cámara, la de mi celular, y a comenzar a dar clases, y la respuesta fue positiva, porque no solamente, la gente quería aprender, a bailar marinera, a un precio muy cómodo, sino que, se distraía, botaba el estrés, no se, no se sentía, todo el día encerrado, y la marinera, era una forma, de liberar, esa, esa tensión, ese miedo, que estaba, rodeándonos, por el COVID, ¿no? Y, y nada, uno se fue acostumbrando, después ya fui adaptando, mejor mi sala, los alumnos fueron comprendiendo, fueron entendiendo, la mecánica, de las clases, algunas, en live, en Facebook live, donde yo, yo doy la clase, ellos me ven, yo no los veo, pero me siguen, me siguen, y mucha gente ha aprendido, muchísima gente ha aprendido, tengo varios alumnos, que ya están en básico, e intermedio, bailando, ya, y habían empezado conmigo, desde el principio antes, y los otros, obviamente, que tenían, vía zoom, ¿no? que ya, y si yo los veo, y ellos me ven, entonces, pero funcionaba, creo, un poco mejor, para los que ya bailaban, aunque, he tenido también alumnos principiantes, de zoom, y también he aprendido a bailar, o sea, igual la máquina es difícil, aprenderla a bailar, o sea, presencial, o sea, virtual, se ve fácil, no es fácil, y bueno, uno se va adaptando, y yo creo que, al ser humano, lo que le pongas en el camino, al final, se va a terminar adaptando, es así, el ser humano, se adapta, a lo que le pongas, y nosotros no hemos sido la excepción, los profesores de marinera, ¿no? Tengo la fortuna, de verdad, que hemos tenido buena aceptación, a través de las redes, y la academia creció, y ahora ya no tenemos solamente alumnos de San Borja, que es donde yo vivo, ahora tenemos alumnos de San Borja, de Japón, de Londres, de Estados Unidos, no hay límites, o sea, se abrió la marinera, exacto, se abrió la marinera para todo el mundo, para todo el mundo, y es algo, y tengo alumnos que no hablan español, ¿ah? No hablan español, y hay que explicarles, con mi inglés básico, más algunos movimientos, en los movimientos del baile, en el lenguaje corporal, que es lo que mejor puedes hacer uno, ¿no? Para llegar a ello. Bueno, por el lado de la pandemia, bueno, la elección creo más clara, la comentamos cuando llegamos, ¿no? Creo que nadie está libre, al final nunca sabes cómo te contagiaste, y yo creo que hay que ser responsables con este virus, porque si bien cierto a muchos nos ha dado, a mí me ha dado COVID, nos ha dado, y no nos ha ido tan mal, pues ha habido muchos muertos, no solamente acá en Perú, sino en el mundo, y yo creo que hay que temerle al virus, pero tomando las precauciones, siendo responsables, guardando la distancia, usando la mascarilla, y escuchando siempre a las personas que son expertas, ¿no? que saben realmente del tema, ya sabemos, el virus se transmite vía aerosol, eso que antes que tenías que desinfectarte los zapatos, era horrible, ¿no? Llegaba, tenía que, producto por producto del supermercado, era horrible, ahora no, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo mejor el tema? Pero hay que estar siempre precavidos, porque hay nuevas cepas, y hay que estar alertas. La marina es mi vida, y no lo digo porque suena romántico, o porque tenga personas romántico. La marina es mi vida, me acompaña a todos lados, le enseño con toda la pasión del mundo, y me encanta poder transmitir lo que yo siento como bailarín a mis alumnos. Eso es lo que a mí me afana. Yo siento, yo siento tan rico bailar, créemelo, es tan rico el bailar, que yo digo, ustedes tienen que sentir lo mismo, es como, no sé, voy a poner un ejemplo, es como que me sirve una copa de vino, un vino buenísimo, y le digo a ustedes, oye, tienen que probar esto, está delicioso. No, no se lo pueden perder, es una oportunidad única, este es algo delicioso. Lo mismo. Trato de expresarle a mis alumnos, que el bailar a la marinera no es un ejercicio, y eso creo que ya lo hablamos. La marinera no es un ejercicio, sirve como ejercicio, pero no es un ejercicio, no es un deporte, no es un baile de competencia, es un baile tradicional, y hay que verlo así, que después de que tú te enamores de bailar la marinera, quieras competir, es diferente, pero ya no pierdes esa sensación de baile, esa sensación de disfrute, de goce, que es lo más lindo que debe sentir un bailarín. Eso es la mejor experiencia que me ha dado la marinera, el poder disfrutar de algo tan rico naturalmente, legítimamente, que es la marinera norteña, como baile tradicional, de alegría, de jarana, de enamoramiento, de seducción, de coquetería, de picardía, ¿qué más se puede decir? Es una maravilla la marinera, es maravillosa, en todo su aspecto. Bailarines de marinera, por favor, dedíquense a vivir la marinera, y a transmitir eso en los concursos también, porque si no la marinera se va a perder, en su esencia se va a perder, y no permitamos eso, ni los bailarines, ni los profesores que enseñan. ¡Gracias!